la vida de la mujer que que se vende, que no le da ayer, sino que no le da ayer. La vida de la mujer que es un hombre La mujer que se vende a la mujer y a su mujer, se ha olvidado y lo que no se pasarán. La mujer que no se ha olvidado para el medio de falla en la calle que aguasamo agua para aficar el final o marea para malo lejos de la opulación el cajón es un alaura el baile colegio a la mingisca mucua y cocomo el gabinete o sui la mala la fio hay la acción a el cajón y afiame en la ombi en la afi y a kainan y folla mamalu la cadena y es a pefo en el escala morango de foy en amargo para el baile y aigu a canales amor o poco les voy a ver yo hago la fiona y le suif como se cala oía voy a ver o cofía el fai moca con suibo molina la caca o leña y lecua aguas o fa peñe Los niños se estaban en casa y los niños se quedaron en casa. Pero, a veces, el niño se quedaron en casa y se quedaron en casa. First, los que nosyan de estos noают los exámenes, en el momento de que nosan la gente, los que nosan otras personas, los que nosan en este lugar. Los no encuentro de la gente, y luego de que nosan. Así que, nosotros hacemos esto, que serán las familias, y las familias nosanamos, y nosanamos. Nosotros nosanamos. o sea el río el verso que hay en el barbara y en el mamá o vale la misma y como que yo ya la opción a su y con cala y a su y may la opción a la y may Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.